Hoy tenemos el mundo numismático challenge y mi moneda favorita. Así es amigos, hoy tenemos un video especial, pues navegando por el internet me encontré una iniciativa propuesta por el canal El Mundo de las Monedas, la cual se me hizo muy interesante. Así que vamos para allá con el mundo numismático challenge. Y como primera parte, déjenme presentarles a la que hasta hoy considero como mi moneda favorita. Vean qué belleza. Esto, mis queridos amigos, es amor a primera vista. Ni siquiera se necesita una explicación. La pura belleza de esta pieza es suficiente para derretir el alma y los sentidos de quien está delante de tal portento de arte y maestría. Mira nada más qué bonita moneda. Moneda columnaria de 8 reales. Acuñada en la Real Casa de Moneda de México. La primera en toda América. Y esta moneda es mi favorita porque simboliza muchas cosas. Con esta moneda, la seca de México se consagra a nivel mundial, pues esta pieza fue aceptada como pago en prácticamente todo el mundo. Y además, su belleza, su diseño, cautivó incluso hasta el más exigente. En cuanto a su simbología, también es mucha y muy variada. Tenemos dos hemisferios que representan el viejo y el nuevo continente. Hermanados y sobre de ellos una hermosa corona muy detallada. Incluso podemos ver los continentes bien detallados. Estos mundos sobre un cuerpo de agua y flanqueados por dos pilares que simbolizan las columnas de Hércules. Y unos listones con la frase Plus Ultra, que quiere decir Más Allá. Sobre las columnas, una corona real y una imperial. En el semicírculo superior, tenemos la frase Utraque Unum, que significa Ambos son Uno, haciendo referencia a los dos mundos. Esta moneda fue acuñada en 1761 bajo el reinado de Carlos III. Y justo en el exergo, tenemos acuñado el año y a los costados la seca de la casa de moneda de México. Pero esta moneda es bella incluso en su tercera cara, que es también como se le conoce al canto. Vean esta belleza. Esta es una de las primeras monedas en incluir este cordón que la rodea. Un cordón de flores de lis, para hacer evidentes las limaduras y mutilaciones. Una muy efectiva medida de seguridad. El otro lado de la moneda también es bellísimo. No me voy a detener tanto, porque ya tenemos un video mostrando esta pieza a detalle. El cual lo dejaré en una tarjetita, para que puedan ir a verlo. Pero en pocas palabras, tiene un diseño muy bonito. Mira que hermoso el trazo del número 8. El escudo con los leones y castillos en los cuarteles principales. Y alrededor, la frase en latín que dice, Carlos III, por la gracia de Dios, rey de España y las Indias. Como verán mis amigos, esta moneda fue muy importante no solo en México, sino a nivel mundial. Incluso, algunos historiadores dicen que los pilares con el listón, fue la inspiración para el símbolo de pesos o dólares. Era usada para pagar y hacer transacciones en todo el mundo. Pero bueno, no me quiero extender tanto, pues la segunda parte del challenge es mostrar cuál es la moneda que me gustaría tener. Y esa no es otra, que la moneda de 20 pesos oro de Maximiliano de Habsburgo, del segundo imperio mexicano. Esta es una moneda bellísima, y aunque el anverso es muy hermoso con el busto de perfil de Maximiliano, el reverso es lo que realmente me cautiva, pues el escudo de armas del segundo imperio es totalmente espectacular. Vean esto. En el centro tenemos el águila real devorando una serpiente sobre un nopal, y a los costados tenemos dos glifos impresionantes. Además, cruzando el escudo, tenemos el cetro real y una espada. Sobre todo el conjunto, una corona y listones. Pero no quiero extenderme, la verdad es que por donde la veas, esta pieza es muy hermosa y tiene mucha simbología. ¿Qué les parece amigos? ¿Ustedes ya conocían esta moneda? Y es que a mí me ha sido muy difícil hacer la parte de mi colección, pues es de las monedas más caras y creo que ese obstáculo aún no estoy listo para sortear. En pocas palabras, no le he podido llegar al precio, pero espero que con esfuerzo en el futuro pueda tener uno de estos piezones en mi colección. Para finalizar quiero mandar un saludo a el mundo de las monedas y espero que los compañeros de este lado del mundo también se animen a hacer este bonito reto. avísenle a el compañero de monedas de México y también al compañero de la historia de México a través de las monedas. Y bueno amigos, llegamos al final de este video. Les mando un gran abrazo y espero verlos muy pronto por aquí. Se despide su amigo Numismat. Saludos y hasta la próxima.